Virgo, la carta del loco es una carta que te dice ya comenzaste, ya te arriesgaste, ya no te sientes tan cansado, ya no te sientes mentalmente exhausto, ya te sientes como con las ganas de seguir adelante, un poco aventurero y ese miedo que tenías por hacer cosas distintas o que no salieran perfectas ya se disipó. Eso está muy bien para ti si eres del signo de Virgo, así que adelante con esas decisiones, el universo te está diciendo a través de la semilla estelar, te vas a ir consiguiendo hermanos estelares o personas que te ayudarán y en las cuales coincidirán con la misma energía o en el mismo camino y en la misma aventura. Puedes tomarte la mano con ellos y seguir por ese viaje o por ese proyecto, toma un poco de esencia de menta, limpia tu mente, tu energía y adelante también puedes poner un poco en tu pecho y verás la diferencia.